¿Qué tal queridos amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Hablando Claro, soy Mark Staroselsky, nuevamente un placer estar con ustedes como todas las noches. El día de hoy quisiera hablar y comentar con ustedes referente a los nuevos ataques de Andrés Manuel a la clase media, a la gente que intenta superarse, a todos estos que él continúa por llamar fifís, a toda la gente que pretendemos, y tengo que incluirme, tener una mejor calidad de vida, que desde que tenemos uso de razón hemos estudiado y hemos tratado de progresar, de tener mayor conocimiento, mayor cultura, disfrutar todo lo que la vida nos ofrece. Y para eso definitivamente el estudio, la preparación, el desarrollo, son herramientas indispensables. El poder tener una mejor calidad de vida, y me refiero a ingresos económicos, mejores estudios, mayor cultura, nos permite no nada más como él dice, porque hoy lo mencionó en su mañanera, en su circo de una sola pista, comentando que quienes buscan un doctorado, que dejen de creer que son títulos de nobleza. Y no, definitivamente no son títulos de nobleza, yo creo que esto lo dice alguien que viene arrastrando problemas psicológicos desde su niñez, seguramente con algún problema de una autoestima prácticamente inexistente, de un valor hacia sí mismo, que por todo lo que se ve y es evidente, está muy mellado, está muy dañado. Una persona que busca esta preparación tiene la posibilidad de conocer más mundo, de conocer más lo que tiene toda esta vida que ofrecernos. Y esto no quiere decir, bajo ningún concepto y en ningún análisis, que nos vuelva clasistas, tal vez podría ser la definición. Esto creo que es un tema importante, porque si bien tenemos un país que está absolutamente dividido por el mismo presidente, quien en toda lógica, en un México ideal, debiera ser el líder de todos los mexicanos, un verdadero representante del 100% de la población del país para el cual sirve. En este caso, el señor representa a lo sumo el 48, 46% de la población y la realidad es que tengo mis dudas, esto apegándome a los números de la última elección del 6 de junio. Pero a final de cuentas, lo importante es que tiene al país dividido en dos, quienes apoyan su cuarta desgracia y quienes están en contra de él, como él mismo también lo ha dicho, estoy utilizando sus propias palabras, que son públicas nuevamente. Cuando tenemos a una persona que dirige un país y su forma de dirigir es dividirlo, aparte agredir, denostar, descalificar a la gente que intenta progresar, a la gente que intenta vivir mejor, tener una mejor calidad, poder tener inclusive una derrama hacia sus semejantes, no nada más de dinero, la cual es importante, es la principal herramienta para conseguir inclusive las posibilidades de desarrollo cultural, desarrollo de conocimiento, inclusive para cuestiones de desarrollo emocional. El dinero es necesario, no vivimos en la punta del cerro aislados absolutamente, vivimos en comunidades, somos gente gregaria, gente que nos identificamos y nos vamos uniendo y formando desde el núcleo familiar básico, desde la familia nuclear, la tradicional, donde hay padres, madres, hijos y de ahí hacia nuestros vecinos, hacia nuestra familia extendida, compañeros de trabajo, en fin. Y todo este mundo, le guste o no le guste a este señor, se mueve con dinero, se mueve con conocimientos, se mueve con progreso. Atacar a la clase que representa el 80% de los ingresos del país, es a todas luces una estrategia demasiado estúpida, porque esto, inclusive para sus propios intereses, si es que en algún momento fueran intereses dignos, intereses legítimos, pues va dejando poco a poco al gobierno sin dinero, sin recursos y por supuesto sin gente que lo apoye. Es evidente la caída en las preferencias que ha tenido su partido y él mismo, sus propios candidatos, y no nada más eso, la creciente ola de críticas y análisis en contra de las decisiones aberrantes que ha tomado este gobierno, inclusive antes de haber tomado posesión. Y con esto me refiero específicamente al aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto de Texcoco. Una persona que se dedica a atacar de esa manera, independientemente de que tuviese una ideología, la cual yo todavía no entiendo cuál es la ideología de este presidente, porque si todo lo que él hace es con base a lo que dice primero los pobres, pues no tiene ningún sustento. El decir primero los pobres querría decir que tendría que apoyar a las clases medias, a las clases altas, a quienes generan empleos, y mejorar las condiciones laborales, tener mayor oferta laboral, mejor oferta educativa, para que las clases bajas se puedan desarrollar y superar. Y ha hecho absolutamente todo lo contrario. El haber acabado con la reforma educativa, que si bien estaba muy lejos de ser lo que México necesita, la realidad es que la ha dejado mucho peor que cuando estaba en épocas de Carlos Salinas de Gortari. Esto es volverle a dar el poder absoluto al sindicato de maestros, a los dos sindicatos, echar para abajo las mejoras en los libros de texto y todo lo que había, y a final de cuentas entonces volver nuevamente a la educación del país en un simple instrumento de corrupción y de política, de manejo político y de votos electorales. Esto no es estar a favor de las clases populares. El no haber dado ni siquiera el 1% del PIB, del Producto Interno Bruto, en apoyo a las empresas y a los comercios de México, durante la desgracia que hemos vivido con este bicho, eso también habla claramente que lo que menos le importa son las clases bajas. Por lo tanto, ¿cuál es la ideología? ¿Es una ideología comunista? Lo dudo mucho. ¿Es una ideología para de verdad apoyar a las clases bajas? También lo dudo. ¿Por qué? Porque sus hechos demuestran todo lo contrario. Creo que más bien aquí lo que estamos hablando es, y no hay manera de poder contradecir, que estamos en un gobierno absolutamente populista al pleno estilo de los años 60 y 70. Creo que Luis Echeverría, en su sexenio, se quedó muy corto comparado con lo que vemos ahora. Las ideologías, por ejemplo, que vimos en Venezuela con Hugo Chávez, a pesar de que se cumplen exactamente cada uno, todos y cada uno de los fundamentos y de los lineamientos del Foro de Sao Paulo, hoy Grupo Puebla, por lo menos en el caso de Hugo Chávez había una ideología con su reforma bolivariana. En este caso, el señor hace mención siempre de Benito Juárez y Juárez y Juárez lo lleva y lo trae para todos lados, que yo creo que el pobre Juárez ha de estar revolcándose en la tumba, pero definitivamente no hay un punto de comparación entre lo que hizo Benito Juárez y lo que, de dientes para afuera, dice este señor que hace. Por lo tanto, sigo sin entender a qué se refiere la Cuarta Transformación. Entiendo que una transformación como la que él pretende requiere de una nueva constitución, requiere de un cambio absoluto y, por supuesto, se habla de neocomunismo. Sin embargo, a pesar de que cumple con los lineamientos para llevarnos en ese camino, es evidente que de ninguna manera hay una ideología clara, no se tiene la menor idea de hacia dónde se va y eso es tal vez lo más grave. El día de hoy, inclusive, dice que todas estas personas que intentamos progresar no tenemos ningún tipo de valores, no tenemos ningún tipo de ética, que se nos olvida inclusive la integridad, que la integridad es nula y esto estoy citando palabras textuales de su circo de hoy en la mañana. ¿Cómo es posible que se hable? Probablemente habría que prestarle un diccionario para que entienda lo que quiere decir la palabra integridad, para que hablar de este tipo de calificativos cuando se dirige a su propio pueblo a más de la mitad o a por lo menos el 50% de la población del país que dice dirigir, estamos hablando de algo muy grave, estamos hablando de una política de choque. Esto ya no es una ocurrencia, esto ya no es algo que se sacó de la manga en los últimos dos minutos porque ya no sabía con qué llenar la mañanera. Aquí estamos hablando que de verdad hay un choque frontal porque lo que él está intentando es que las clases populares vean de esta manera que los clase medieros y clases altas son los culpables de su pobreza y su desgracia en esta vida. Y no señores, a quienes nos ven aquí que ya tenemos, insisto, mucho chairo, que nos siguen fervientemente, no toleran el programa pero aquí están. Este, no, no es así. Superarse requiere trabajo, requiere decisión, requiere dejar de ver telenovelas y dejar de ver programas insulsos, requiere de información y de decisión, de actuación, de estudio, de ganas, de esfuerzo. Y si no es el estudio formal, por lo menos es el estudio para saber cómo desarrollarse desarrollarse en un empleo o en una iniciativa privada. Que pueden empezar y hay muchísimos casos que podríamos citar de gente que empezó con un puesto y hoy tienen una empresa y su calidad de vida se ha desarrollado tremendamente. No, la clase media no está en contra de esto, mucho menos en contra de las clases menos favorecidas. Si algo es real y algo me consta es que entre empresarios, por pequeños que sean, siempre hay apoyo, siempre hay solidaridad, salvo casos muy aislados. Entonces, de lo que estamos hablando es que este señor sigue con su misma idea de tenernos a todos jodidos y esa es la mejor palabra. Maravilloso el español mexicano, nos da muchos adjetivos que nos califican perfectamente bien lo que queremos decir y por eso uso la palabra jodido. ¿Por qué? Porque abarca no nada más la pobreza económica, sino la pobreza mental, la pobreza de pensamiento, la pobreza cultural, la pobreza para poder tomar una decisión informada y una decisión inteligente. Y queridos amigos, la vida es lo que nosotros decidamos hacer. Si bien las decisiones del señor este en Palacio Nacional nos afectan, la realidad es que nos pueden afectar mucho menos si nosotros tomamos la decisión de hacernos responsables de nuestra propia realidad. ¿Y a qué voy con esto? Nuestro actuar todos los días en nuestro ámbito de influencia en nuestras casas, en nuestros trabajos, con nuestros compañeros, vecinos y familias, puede ser como si este señor no existiera. El comercio a final de cuentas se rige por oferta y demanda por calidad, por, en fin, por hacer trabajos bien hechos. Hagámoslo de esa manera. Seamos solidarios entre nosotros y seamos solidarios con las clases menos favorecidas. ¿De qué forma? Si es posible ofrecerles un empleo, hazlo. Si es posible capacitarlos, hazlo. Si es posible abrirles los ojos con la realidad del país sin generar un choque frontal, hazlo. Y de esta manera México cada vez será un poco mejor. Empezando por detalles tan simples como dejar de tirar basura en la calle. Y estos tres años de desgracia que nos quedan de este gobierno, les aseguro que se nos van a pasar más rápido. Y simplemente a palabras necias, queridos amigos, oídos sordos, el señor podrá seguir chillando todos los días, pero falta que nosotros queramos escucharlo. Nuevamente, les agradezco su atención, les agradezco que estén aquí. Gracias por compartir el vídeo, por dar clic en seguir y nos vemos pronto hablando claro.